Ay, osea, me duele la super cabeza Creo que tengo un poco de resaca de anoche Que me tomé un poquito de popol Cariño ¿Qué? Osea, ¿qué pasa? Cariño ¿Qué te pasa, cariño? Osea Quiero decirte una cosa ¿Qué me quieres decir? Tengo ganas de co-der, 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 co-der. ¿Qué pasa? Osea ¿Y qué pasa? ¿Adónde vas? Me gusta co-der, ¿qué pasa? ¿Y por qué te apetece con él? Pero si todavía es muy pronto, creo que son como las 4 de la tarde, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A dónde estás? Hola. ¡Hola! ¡Hijas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, un abatito! O sea, que súper lindo. ¡Ay, qué, 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 qué mono! Te he venido con Tito, Mati, porque tengo ganas de correr y quería tirar un poco las piernas. O sea, que vosotros también tenéis ganas de correr, pero ¿qué os pasa? ¿Qué os habéis tomado? Sí, es que hoy tenemos ganas de hacer mucho deporte. ¿Ah, sí? Y ¿sabes qué? O sea, yo también tengo ganas de algo, ¿sabes de qué? ¡Sí, de ponerle Tito, Mati! Efectivamente, o sea, ponlo tu número de amarillo. Vale, el Tito, Mati, mira, muy importante, ¿vale? Ojo, tenemos que llegar al reto de 5.000 likes en este vídeo. No tienen que suscribirse al canal para que sigamos ahora en más vídeos de la familia del Noobs. ¡Sí! Lo habéis escuchado, ¿no? O sea, habéis entrado, pues, de 5.000 likes y también tenéis que estar suscritos y queréis más a su familia del Noobs en el super canal, ¿sabes? O sea, súper bonito. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, a ver, yo tengo un sitio donde podemos ir a correr, ¿vale? Pero no sé si te va a gustar o no. O sea, ¿por qué lo dices? Yo creo que sí, ¿no? Eh, porque, a ver, te explico. Digamos que es un sitio un poco peligroso, ¿eh? O sea, peligroso, pero ¿de 1 a 10 cuánto? ¿De 1 a 10? Pues, depende, porque te ponen trampa. O sea, en serio, te ponen... O sea, eso es la cabeza. Bueno, pues, eso, ¿queréis ir o no queréis ir? ¿Noob, tú qué dices, compañero? ¡Sí! ¡Quiero a comer! Vale, pues, entonces, ¿vamos todos, boom, o no? O sea, sí, venga, vamos todos. Yo también... ¿Qué he hecho? ¿Qué está haciendo? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué mi cabello es tan tonto? O sea, es que yo... O sea, oye, ¿podemos ir a eso? Que a lo mejor lo cierran. ¡Venga, venga, vámonos! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Ya está! De verdad, ¿eh? Esto es su beso, realista. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, vámonos! ¡Nub, venga, suelta esto ya! ¡Ya te puedo decir! ¡Ven, estoy aquí! ¡Cone! ¡Es por ahí, o sea, sí! ¡Vamos! ¡A la super carrera! ¡Vámonos! O sea, bueno, tú ya estás en preparado. Sí, me he hecho grande para que me dejen estar. O sea, sí. Mira, todos los factores. O sea, esto que es una factores. ¡Uy, uy, 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 uy! O sea, pero ¿qué te pasa? ¡Mira, estamos todos aquí! ¡Mierda! ¡Maldito, no te sé qué poner la tabla! ¡Oh! O sea, espérate, pero ya es cosa verdad. ¡Nub, compañero, venga, vamos! Tú ponla a tres botas de mí. Venga, yo pongo a las primeras. ¡Eh! ¡Venga! ¡Eh! ¡Topajo! O sea, por favor... O sea, por favor... O sea, por favor... O sea, por favor, venga, tú pilla esa. Yo voy al siguiente. ¡Cone! ¡Que se escapan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ira por los otros! ¡No me matéis, por favor! O sea, acabo de... ¡Corre, corre, corre, Nub! ¡Corre! Pero, ¿qué aún va? ¿Qué aún hay gente por venir? Pero, o sea... Vamos a ver... No vaya a estar por nosotros, ¿eh? Por favor, que tenemos aquí que ganar. ¡Yo se peguen! ¡Oye! ¡No, tonto! ¡No, tonto! O sea... ¡Perfecto, perfecto! ¡Tenemos que pasar, Nub! ¡Corre, compañero! ¡Corre! O sea, espérate... ¡No! O sea, ¿cómo me he podido super caer? Soy super hermana, de verdad. ¡Oye, Nub, tú cómo vas? ¡No te preocupes, mami! Yo estoy... ¡Muy buena, muy buena esa! ¡Estoy contigo! ¡Justo! ¡Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto! ¡No, seguimos, Nub! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, que ahí te caes! O sea, espérate, aquí, ¿no? Ahí está. Ya, es lo que me ha super pasado antes. O sea... ¡A mí también! Me parece super triste. ¡Corre! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Si está triste, te cuento un chiste! ¡Nananana! O sea, ¿qué chiste me vas a... ¡Oh! ¡Sácalo uno, sácalo! ¡Ay, tonto! ¡Vadugazas! ¡No, no, no! Oye, pero... Oye, una cosa. O sea, pero ¿sabes que podemos ir atrás para activar otras lampas, no? Ya, 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 pero a ver... ¡Pero no lo vais a hacer, no! O sea, por favor, que estoy aquí. ¡Vale, está, venga, Nub! ¡Sigue, compañero, sigue, 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 adelante! ¡Hacen una vista gruesa! Creo que sigue así. O sea, no, la vista gorda... ¡Ventanos delante, ya me encargo! ¡Vale, vale, vale! Por aquí, o sea, vale. Oye, eh... ¡Estáis... ¡Muyísima! ¡Corre, corre, Nub! Vale, está para ti, yo sigo a la siguiente. ¿Os estoy viendo? ¿Hay alguien delante? Pues no, o puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Corre, corre, que te corré. La verdad es que... ¿Cómo son ese? Oye, que estás haciendo trucos, ¿no? A ver, mira, pero si está ahí... Oye, ese es el final, ¿no? ¿O no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Casi me mataste todo aquí! ¡No puede ser, perdón! Así han llegado gente. Es que no hiciste lo que te dije, idiota. O sea, ¿pero qué le has dicho? O sea, no puede ser. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Tenemos que hacer muchas puntuaciones. Eso consiste ahora. ¡Venga, he acabado el séptimo! O sea, oye, por favor, ¿qué haces? De verdad, más si eres lo más tonto, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Venga, pula, hay que te caer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va, tringada! ¡La misma tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado que huecos! Mira, ahí está, encima se le pone una vacilada, ¿sabes? ¡Acabo de escaparse! O sea, me parece súper feo lo que me hice hecho, de verdad, ¿eh? O sea, esto es una prisión, pero qué miedo. A mí no me gusta estar aquí, ¿eh? O sea... Aquí no nos ha tocado, no nos ha tocado ninguno. ¡Vale, vale, venga, ahora estamos todos juntos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Esta vez sí que voy a ganar, mira, así. Ahí está. Porque soy, ¡Pau! ¡La mejor! ¡Vamos, vamos, 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 corre! ¿Qué le ha pasado? Que me mueve y coño de la madre. ¡Corre, corre, corre! Está gritando mucho. ¿Por qué le han matado? Está gritando mucho. ¡Vale, vale, vamos, 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 todos juntos! ¡Woohoo! O sea, a ver, todos juntos es complicado, ¿eh? Bastante, además. Ah, sí, estamos todos juntos jugando. Yo soy muy malo jugando a esto. Yo soy muy malo jugando a la cama. ¿Qué significa eso? Eso. ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dismi, me lo estoy pasando! ¡Hombre, como que no están activando una zoatlán para Lince! Pues ahora voy a pasar a Boom. Mira, ahora lo voy a adelantar. O sea, ¿quién vas a adelantar a mí? ¡Oh, no, no, no! ¡Boom, te va a morir! O sea, de verdad, me han hecho una encerrona. ¡Oh, no! ¡Te la comiste, güey! ¡Venga, ya! ¡El agua está quedando dos años y medio! O sea, es que así. Ya han terminado. Pero ya han terminado. ¡EH! O sea, de verdad, yo te voy a quedar. O sea, de las primeras, ahí me voy a hacer esa encerrona. O sea, paso. Me parece súper, súper feo. Encerrona. Es como el agua de carbono. O sea, en serio. Ese era al final. ¡Se terminó, ojito! O sea, hasta tú has terminado antes. O sea, me súper niego. Esto no puede seguir. Ya acaban los doce. Y entonces es un número muy especial. Porque es como acaba de primer diez segundos. Es el uno y el dos. Ahora he ganado yo. O sea, no, no has ganado, bebé. Sí, he ganado. Vale, sí, has ganado. Bien. A tocar el western. O sea, sí. ¿Qué significa western? ¿Qué significa desierto? ¡Torororororoo! No, no significa desierto. Es del oeste. Western. Hoy voy a estar comentando. Como si fuera una SMS de mina. Primero vamos saltando. Así con cuidado. Esta de verdad. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Toma, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Hay mucho sustento. Creo que no hay nadie poniendo trampas, ¿no? Y vamos a ir así. Y vamos a ir así. Porque tenemos que hacerlo con cuidado. ¡Y ME CAIGO! A ver, hay que hacerlo. En plan rápidamente. ¡Me está petuzbando! O sea, a mí también me está haciendo. ¿Cómo es? ¿Cómo has dicho? ¡Petuzbando! Eso, o sea, a mí también. ¡Corre, corre, corre! ¡Que voy muy atrás! ¡No puede ser! O sea, yo también voy atrás. ¡Ah! ¡Voy primero! O sea, no, a ver. Vas y ahora sí que vas primero. ¿Pero por qué? O sea, ¿y yo qué? Si yo estoy aquí. O sea, vamos. ¡No, me choqué! ¡Me choqué! ¡Fuck! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! A ver, o sea, vale. Creo que voy, o sea, súper emparejado con vosotros. Os voy a súper... Yo voy a divertirme porque soy pequeñito. Ah, claro. Seguramente sea eso. Sí. Vale, me lo voy pasando. Creo que hay uno que está poniendo las tropas súper atrás, ¿eh? Sí, o sea... Sí, a mí me está matando. Espérate. O sea, no puede ser. O sea, no. ¿Cómo puedo haber caído en eso? O sea, qué fuerte. Corre, 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 corre. No sé en qué posición voy. Ya no voy a... O sea, si he pisado el agua otra vez. Me parece súper... ¿A vosotros le está poniendo trampas o no? No, a nosotros no. Bueno, pues entonces, si le está poniendo trampas al BNU, tiene que ir mucho más atrás que nosotros, entonces. Yo voy a mi atrás. Pues eso parece... Oye, ¿alguien ha terminado ya? O sea, no, todavía no. Oye, ¿no es como esta carrera súper, súper, súper larga, ¿no? ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he ganado por un segundo, hijo de la gran! O sea, es verdad. Pero es que gano un segundo. Primero que hago un segundo, campeón. ¡Halga de vista! ¡Vamos, aquí voy! ¡Voy a terminar también! O sea, lo peor... Lo peor es que acabo de... No puede ser. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Toma, tercero! ¡Suuu! No puede ser. O sea, ¿alguien me está observando? ¿Qué has hecho, boom? O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Pues que la he liado demasiado. Iba a quedar tercera y te has caído. ¡Y que te hará tan! Otra vez, no puede ser. O sea, me acaba de pasar lo mismo como... Pero que no saltes por el agua, vete tranquila. Poco a poco. Pero si lo puedes... ¿Qué es el final? Cuidado. Poco a poco. Vale, mira. Ahora lo hago. O sea, no, esto me ha sabido súper mal. Mira, creo que voy a llegar ahí. Mira. ¡Hop! ¡Hala! ¿Has visto? O sea, no lo ha hecho. Venga, vamos a por la última super carrera. ¡Sí! ¿Qué te voy a quedar en este seno? O sea, pero esto no era lo de la película, ¿eh? ¿Qué película? O sea, ¿por qué tenéis como... ¡Toro! ¡Ey! ¿Puedo cantar una canción? Oye, una cosa, bebé nuestro. ¿Conoces a alguien que sepa tocar esa canción? ¡Vamos, ya quedamos! ¡Uuuu! ¡Woo! ¡O sea, vamos! ¡No! ¡Anda! Si te caes otra vez te eliminan, ¿eh? Así que no, no puedes caer en... ¡Aaah! ¿Cómo que te eliminan? Sí, al principio solo tienes dos vidas. Y si te caes dos veces antes de llegar al primer chip point... ¡Joder! Ya me caí dos veces. A tomar por culo. O sea, ¿es de verdad? Sí. Eh, ha sido eliminado, ¿no? O sea... ¿Y por qué el discapacitado es que me ha matado? A ver si no ofender, si no ofender, ¿vale? ¡No! ¡Corren, no! ¡Eh! ¡Quen quemado! ¿Por qué me he muerto? ¡Quen quemando las patitas! O sea, ¿qué ha pasado? ¡Miren quemando las patitas! ¡Itas, itas! ¡Uy! ¡O sea, creo que la ves súper leado! ¡Yie, yie! ¡Ay, que me quemo las patitas! ¡Sí, sí! ¡Ay, que me quemo las patitas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Woohoo! ¡Yie, yie! ¡Yie, yie! ¡Ay, que me sentas con tu lado! ¡Hala! O sea, pero que de verdad, da mucha vergüenza ¡Eh, o sea, ¿por qué he muerto? Creo que sí me ha caído algo encima ¡No! Me ha caído una TNT en la cabeza, tío O sea, ya me jodería ¡Eh! ¡WTF! Otra vez, tío, pero es que no puedo Es que me caen cada dos o tres en la TNT O sea, a mí me está pasando lo mismo O sea, es súper imposible, ¿o qué? ¡No, a mí no hay que... Ahí es donde creo que tengo que caerme O sea, vamos a ver ¡Joder, me ya da para salir, ¿verdad? ¡Come, come! O sea, creo que ha terminado alguien ¡No, no ha terminado nadie! ¿Quién va a terminar esto? Si es que esto ha hecho un enfermito mental ¡No! ¡No! ¡Ha caído! ¡Ay, la verga! ¿Vas a ayudar? O sea, a mí me parece que sí O sea, ¿cómo me he podido caer de en medio? O sea, vamos a ver Esto me parece súper feo ¿Qué pasó de verga? Me cago de leche Me cago de leche Que ya le han dado ¡Corre, corre, corre! ¡Coño! O sea, a ver, espérate Ahora esto por aquí O sea, a ver Esto... La pequeña langostita ¡Qué bonita! ¡Tiene bigotes! ¡No! ¡Tiene bigotes! ¡Tiene bigotes! ¡Sí! ¡Toma, acabó tercero! ¡Pero qué dice! ¡Me ha ganado por una décima! ¡Venga, te vas por el culo así! ¡Me ha ganado! ¡Me he puesto sexto otra vez! ¡Ah, me va a la tatadito! O sea, ha sido... Esto es verdad que... O sea, esto es verdad Me ha ganado por una décima en nube este, tío No puede ser Eso no Pero...